Bueno muchachos, ¿cómo están? Estamos haciendo un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos con una marca peruana que me han estado pidiendo incansablemente, que es Beiri. Así que dicho todo esto, comencemos. Vamos a empezar haciendo el respectivo unboxing, que en este caso como pueden ver el packaging es una cajita bastante bonita. Tiene por acá detalles que hace ver que es una marca obviamente peruana. Y por acá pues el branding de la marca, Beiri. Por acá también, Beiri. Tenemos también detalle de lo que es información del parro. Pueden verlo por ahí. Y bueno, no tenemos más detalle. No sé, pero me parece que esta caja es muy similar a la de Beiri. Por ahí me han dicho que Beiri es familia de Beiri, así que tiene bastante que ver por ahí. Tenemos por acá un papelito bastante bonito en el que viene el nombre de la marca, Beiri. Esos son detalles que por lo menos en una marca peruana, bueno, hay que destacar. Y tenemos por acá lo que es el parro. Podemos ver que es un par bastante colorido. No me termina de convencer mucho el color, pero a ver. Me obsequiaron este par, así que no le puedo decir que no. No podría haber elegido otro color. Y miren, vienen con una horma, pero estas hormas que no son de cartón, sino plásticas. No son de cartón, son plásticas. Eh, un dato bastante bonito. ¿La otra también vendrá? ¡Ey, sí, también! No sé, pero a mí me hace mucha fantasía, mucha ilusión tener este tipo de cosas porque ayuda a que no se te maltraten los zapatos. Y también, ojo acá. ¡Wow! Viene con una bolsita que dice Beiri. Veanlo ahí, muchachos. Una bolsita que dice Beiri. Bastante bonito. O sea, para ti hay accesorios. Es una bolsita de las típicas de la Ginzac. Pueden verlo por ahí. O sea, de las típicas. Esa que te venía en Nike, que te venía en Adidas en su momento. Bueno, Adidas te venía una micro perforada. Pero está bastante, bastante guapa. Vamos a ponerlo por acá dentro de la cajita. Y realmente, eh, muy bueno el packaging. Muy bueno lo que trae el zapato. En este caso pueden ver que el zapato es un color medio verde. Chingame la maldita vista. Acá lo pueden ver de mejor manera. Está bastante bonito. Por acá tienen el detalle de Beiri. Y viene con una etiqueta que dice Beiri es un calzado deportivo creando diseños innovadores con altos estándares de rendimiento. Para el deportista. Ok, eso lo voy a evaluar yo. Realmente cumplen con lo que nos dicen en este folletito. Que aparte dice comodidad, flexibilidad y estabilidad. Lo primero que quiero ver es la plantilla. Porque siempre en marcas peruanas lo más bajo que tenemos es la plantilla. Y bueno, en este caso no es una excepción. Pero tampoco es que esté tan mal. Véanlo ahí. O sea, es una plantillita bastante bonita. Y el material es un tipo de EVA bastante gruesito. Así que termina siendo dentro de todo una plantilla bastante correcta. Incluso un poco por encima de lo que estábamos acostumbrados a ver en marcas peruanas. Como Berco, como New Athletic. En este caso Beiri me parece que está bastante, bastante bien. Ya me voy dando cuenta que hay ciertas cosas que ya las he visto en algunas otras marcas más grandes. Pero bueno. Vamos a empezar por lo que es el upper. En el upper pueden ver ahí que tenemos un tipo de microfibra. Es un upper bastante suavecito, bastante moldeable. Pero lo que no me gusta es que no tenemos absolutamente nada de grip. Es un upper totalmente liso. Y es un upper que no se percibe tan fino. Es un upper que incluso se percibe un poquito grueso. Pero ahora, lo moldeable lo tiene. Es un upper que se puede moldear. Que se ve que va a ser cómodo. No tenemos un acolchado demasiado grande. Pero es un upper que se ve que no va a ser incómodo. Pero tampoco va a ser un upper super mega ligero. Que te va a dar sensaciones super mega crudas con el balón. No. En el tema de lo que es el ajuste. Pues tenemos un ajuste a través de cordones. Pero tenemos un empeine cerrado, elástico y compresivo. Por ahí lo pueden ver. Es un empeine cerrado. Ahora, ¿qué tan bueno es el hilo que tenemos en la parte del empeine? Por lo que estoy viendo es un hilo bastante elástico y compresivo. Y tiene bastante elasticidad. No sé por qué, pero yo cuando veo un knit bastante elástico. O sea, me gusta. Lo vinculo con que tiene bastante calidad. Y vean acá. O sea, es un knit que se estira bastante. Entonces, por ende, para mí, es un knit de muy buena calidad. Tenemos también un típico tirador que viene en la mayoría de marcas peruanas. Para ponernos la zapatilla. Tanto en la parte del empeine y la parte trasera. Bastante normalión. Bastante bueno este detalle. Y lo que me gusta es que tenemos un tipo de collarín que se divide en dos partes. Un collarín que es que viene de la misma parte del empeine. Y otro que viene como que de la parte interna. Como si fuera un tipo de botita que viene de la parte interna. Pueden verlo ahí. Ahí se dan cuenta tranquilamente. Se subdivide en dos colores. A mí me parece bastante interesante. Es un upper bastante liso. Es un upper que, bueno, yo por lo menos percibo que no nos va a dar demasiada estabilidad. A pesar de que la marca nos dice que esa es estabilidad. Se siente que es un upper que por lo menos estabilidad lateral. No siento que nos vaya a dar demasiado porque. O bueno, acá. En la parte del logo de Beiris se siente un poquito rígida la zona. Entonces eso puede ser quizá el punto de anclaje. Para que nos dé una buena estabilidad al momento de realizar movimientos agresivos. En el tema de lo que es talonera. Bien, bien. Una marca por fin que veo que tiene talonera. Aunque como es familia de vergo, obviamente la tiene que tener. Tenemos una talonera interna. Muy bien puesta. Bastante correcto. Una talonera que de hecho por la parte externa tiene este detalle. Bastante bonito. Y bueno, saben la importancia de la talonera. La talonera sirve prácticamente para darnos estabilidad. Cuando nosotros queremos patear naibol o un bloqueo de talón. Tenemos acá estabilidad. Entonces eso nos viene bastante bien. Si pasamos con el tema de la suela. Pueden ver que es una suela que ya hemos visto en otros lados. Acá lo pueden ver de mejor manera. Es la suela de la Phantom Vision. Acá nos están innovando. Están tomando una suela que ya funciona en el mercado. Y nos la están dando. Nos están dando algo que ya está comprobado. No es completamente original. No es una idea creativa. Sino más bien una idea innovadora. Por decirlo así. Pero ahora, es una muy buena suela. Esta suela de la Phantom Vision yo la pude probar gracias a Dios. Y sí me parece que es una suela muy, pero muy, muy buena. ¿Cuál es el detalle? No tenemos amortiguación. No tenemos una entresuela. O sea, entonces vamos a sufrir bastante con esta zapatilla. Ya que no vamos a tener un punto de flexión. Un punto que nos ayude con el tema de las articulaciones o el tema de la amortiguación. Entonces puede ser un poco contraproducente. Ahora, un detalle de durabilidad. Pueden ver que la punta viene cosida. Y tenemos un detalle de líneas en la parte de la punta. Que eso ayuda más que todo cuando raspamos el balón. Pues no se erosione tan rápido. Me parece un detalle bastante bueno. Ya que nos destacan durabilidad. Ya que acá en Perú las personas buscan durabilidad. Nada sirve una zapatilla que tenga un rendimiento 10 de 10. Y se destacaba en dos usos. Buscamos una zapatilla que nos dé un buen rendimiento. Y que dure sobre todo. Bueno, creo que ya no tengo absolutamente más nada que ver de esta zapatilla. Me parece que es una zapatilla bastante simple. Pero cumplidora. Realmente creo que es una zapatilla que podrías comprar tranquilamente para jugar en tu barrio. Para jugar con amigos. Una zapatilla... Tendremos que probarla para ver las sensaciones. Quizá me la pongo y tiene sensaciones maravillosas. Pero por lo que he visto en esta review. Es una zapatilla bastante cumplidora. Es una zapatilla que tiene lo justo y necesario. Tampoco es que tenga cosas demasiado destacables. Pero podría considerar que quizá puede tener puntos bajos. Como puede ser el hecho de que el Loper no tiene demasiado grip. El Loper al no tener grip. Prácticamente nos va a limitar bastante al momento de quizás hacer un golpeo. Por lo menos a mí me gusta hacer bastante golpeo. Disparar con efecto, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo. Por el precio que tiene. Me parece que es una excelente opción dentro de su segmento. Dentro de su público. Ya que esta bota compite con el mismo Berko. Con New Athletic. Con Brixton. Incluso me parece que... No es muy mala idea. Por ahí leí que un suscriptor me dejó. Haz un top con zapatillas peruanas que hayas probado. Yo tengo ahorita New Athletic. Tengo Vieri. Tengo Berko. Tengo Beckins. Tengo Brixton. Tranquilamente tengo 5 zapatillas con las que me podría armar un top. De cuál me gustó más y por qué. Así que bueno. Esta de acá tiene lo suyo. Por lo menos porque se ve que es una zapatilla que va a ser cómoda. Pero el tema de la comodidad es que yo por lo menos si una zapatilla me da un excelente golpeo. Por más cómodo o incómodo que sea. Yo la voy a preferir como Predator. Predator me da un golpeo brutal. Y las actuales Predator Elite no son muy cómodas del todo. Así que más o menos por ahí va el punto. Así que nada muchachos. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó este video de las Vieri bastante guapas déjenme su comentario, déjenme su like y suscríbanse a este canal para poder seguir creciendo. Se vienen nuevos proyectos que estoy seguro que les va a gustar porque así como yo soy un crítico del material deportivo también quiero brindarles un buen material. Y les tiro un spoiler. Se van a venir productos de la marca Amor al Fútbol. No les voy a decir qué productos pero vamos a empezar poco a poco. Ahí brindándoles productos de calidad, brindándoles como siempre una buena opción de compra para poder jugar al fútbol. Así que nada muchachos, nos vemos hasta la próxima. Pueden ver por ahí las Vieri hermosas, bastante guapas. No me termina de convencer tanto el color pero estoy seguro que las sensaciones sí me van a convencer. Así que ya nos vemos en Apleites. Cuídense. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!